Bien, vamos a hablar, para no hacerlo en cancha, para que los chicos hacen otro entrenamiento más, vamos a hablar de lo que hicimos en el entrenamiento de la SUB 21, el Juegos. Vamos a hablar sobre el entrenamiento que hicimos en la SUB 21, la quinta-feira. Los chicos los citamos para que desayuden antes, ¿sabes? Nosotros tenemos una nutricionista que está trabajando con el sector junior de Uruguay, porque tenemos jugadores obesos, gordos. Los jugadores SUB 21 tienen que tomar un café de manhã antes de un entrenamiento bueno, entonces tenemos nutricionistas que están acompañando esta alimentación de ellos, porque tenemos algunos jugadores que están encima del peso. Con la nutricionista le damos un plan de alimentos, entonces desayunan en la cancha donde entrenamos, llegan a las 8, desayunan con la nutricionista y a las 9 empezamos a entrenamiento. ¿Está bien? La nutricionista tiene todo un plan de alimentación, ellos llegan a las 8 de la mañana y toman un café de la mañana con un acompañamiento de la nutricionista y después a las 9 empezamos el entrenamiento. Como todos los jugadores están ahora en competición, van a la sala y trabajan con el jugador físico 30 minutos solo, no trabajan en una hora, trabajan 30 minutos. Ellos van a la academia y hacen 30 minutos de musculación, solo 30 minutos porque están en competición. ¿Está bien? El profesor trabaja mucho en estiramiento, zona media, mucho zona media, pocos aparatos porque los chicos están en competencia, zona media, 30 minutos en sala, después ya entran en cancha. Con el asistente, no conmigo, porque mi asistente que trabaja conmigo hacen todos los drills de drible. No es conmigo, no es conmigo, no es conmigo, ellos hacen todos los drills, todas las prácticas de drible. Trabajan en drible en estático en el lugar como más o menos trabajó Filet y Adriano hoy y después trabajan drible en movimiento. Nosotros ahora incorporamos, ya hace tiempo, el trabajar con balón y balones de ténis. Ténis. Donde trabajamos, en drible, con la otra mano, pasamos el balón de ténis, trabajando dos por cero, cambiamos el balón y vamos moviéndonos de acuerdo a donde vaya el balón de ténis, ¿verdad? Pienso que todos lo hacen. Acredito que todo el mundo que hace esto, el trabajo de drible con bola de ténis, yo lo hace. También trabajamos en cognitivo, también hacemos un trabajo cognitivo. Queremos que mientras drible, agarren un cono. Queremos que en cuanto el drible, él agarre un cone al mismo tiempo que está driblando. El cono, venimos con drible en mano izquierda, cross sobre la derecha, agarramos. Seguir, seguir, seguir. No, 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 no... El transversal con la mano izquierda y pega el cone con la izquierda. Por qué que él agarra el cone? Por qué que él agarra el cone? Para que haga la salgada derecha? Para que haga la salgada derecha? Para que haga la salgada derecha. Para que haga la salgada. Proteger el drible para que no se roba la bola. agarra o cone después tiene otra cadera él pega el cone de una cadera y después deja el cone en la otra cadera todos los ejercicios que el asistente hace, que él es muy bueno en eso, tienen una lente que impede de ellos de enxergarlos para abajo, ¿ustedes conocen eso? ¿ustedes usan este tipo de lente? siempre mantén esa visión periférica de forma que se consiga enxergar todo lo que acontece todos los ejercicios que él hace de bater bola, de driblar, de pasar, son situaciones que se rege el juego por ejemplo, si un compañero está con una bola de tenis levantada, es simulando un trap que está sucediendo, entonces él dribla para atrás y corta para el otro lado lo mismo que él hace hoy, de hacer un drible, girar para atrás y pasar es como una simulación del juego cuando la gente pega el cone y pone en el otro lado, estamos simulando un bloqueo directo se troca se troca el cone de mano y girar, él ataca el pivón cuando se troca el cone de mano y girar, es como si estuviera cortando y ir directo de frente para el pivón cuando se troca el cone de mano y girar, es como si estuviera cortando y ir directo de frente para el pivón lo importante es que ellos entiendan que ellos tienen que siempre driblar olhando toda a cuadra no existe más jugadores que driblam olhando para el chão leyes 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 y Entonces otro drill aquí, él viene batiendo 2 bolas, pasa una bola para el assistente, va con otra bola, da un arremesso, después vuelve y pega otra bola de vuelta. Voy a mostrar. Este aquí es un pivón, yo vení batiendo las 2 bolas. Mi accidente está allí. ¿Puedo ser el assistente aquí? Venga, fíjate ahí. Vengo, bloqueo en directo, pivón, volto, paso la bola, continúo driblando, ataco, arremesso, arremesso. Tengo rebote, salgo de esa indireta y arremesso de nuevo. Todo esto es simulación de juego. Nosotros al entrenamiento tenemos la ligación que lleva a nuestra sala, que no le diga. La necesidad no le permite, ya no tengo. Mi cabeza en el pico se lo pasa al assistente, que ya sabe, la que pasa, y el reloj. Y la primera, los primeros 50 minutos son de ellos. ¿Cuáles de los primeros 30 minutos son de una hora y media para estos entrenamientos? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el ejercicio? Yo llego de 2 horas a 1 hora y media antes del entrenamiento y sento y hago todo el planeamiento del entrenamiento y paso para el preparador físico y para el asistente y paso para ellos todo lo que ellos tienen que hacer. Entonces, la primera meia hora de entrenamiento fica en la mano de ellos. Son ellos que hacen todo el entrenamiento y eso todo ayuda a desarrollar el lado cognitivo. Todo ese trabajo... Este trabajo todo es necesario en las categorías de base, hasta sobre 21 es importante, en la adulta no hace más. Pero esto es extremadamente necesario, dura en media de 25 minutos. Todo este trabajo con Pone y el trabajo que Adriano y Felipe hicieron aquí en el inicio. En la tercera etapa, ahí yo entro, que es la defensa. Esto lleva 30 minutos. Beleza? A defensa começa como a gente fez hoje aqui, com deslocamento, com o deny, que é negar a bola, e aquilo que a gente fez hoje com defesa. Esta defensa que ele chama de Pac-Line. Tem 2 privots, 2 laterais e armador com a bola. Empiezo de 2 por 2, 2 por 2. Paso a 3 por 3. Paso a 4 por 5. Pero siempre con esta premisa, saltar a la bola. Jump ball. Siempre partiendo de esta premisa que se llama de jump ball, que es saltando en dirección a la bola. Estos son los 3 puntos importantes de nuestra defensa. Estos son los 3 puntos importantes de nuestra defensa. Negar los cortes. Pressionar. Pressionar. Instaltar. Estaltar a parte. Estaltar a bola. Especial. No 3 por 3, 4 por 4, a gente trabalha várias situações de jogo. As Indiretas, los error.'s, que todo mundo faz. Esta parte de defensa que yo gosto de hacer Si nosotros no defensa, nosotros no podemos ganar Y después introduzimos una presión de cuadro inteira Este es un ejercicio de defensa que yo gosto de hacer mucho Cuando la bola entra en la cuadra, uno fecha y el otro se aproxima Y fecha los dos con el cara que está con la bola, ¿está claro? Después, en la inversión, salta y salta la ayuda Después, inverte, uno salta en la bola y el otro va en la ayuda Después, pasó la mitad de la cuadra, juega dos contra dos Se tiene infiltración por la mitad de la mitad, juega y recupera Si tiene infiltración por la mitad, juega y recupera Ah, y el otro recupera. Entonces lo que ustedes están viendo este año es la metodología del trabajo. Este ejercicio que ustedes vi en el año pasado. Después de la 2x2, a gente hace 4x4, casi toda. A presión es 2x2, 1x2, 1x2. Pretendido que termine en zona 2x3. Es así que trabajamos con la sub-21 y entrenamos ellos así. Después de la defensa de mi cuadra. Después de la defensa de mi cuadra. Lo que ustedes hacen es presionar todo el cuadro para después terminar para el tercero de juego de ellos. Después de que les hacen presionar la cuadra entera, es intentar antecipar el juego de ellos. Aquí ya llegamos a 1h20 de trabajo. La última parte. Es de basquete. Entonces colocamos algunas premisas para ellos jugar. Algumas condiciones para ellos jugar. se usanmen a 3'5". Ya llegamos solamente con 1 histórico. Y estuando con el correbio azul. Entonces hacemos la construcción de terror. Tape. A Lebanon solo했ando com 1 exemple de 3. Ya llegamos los 5. Y a gente premia aquellos ataques bien sucedidos, cuando acerta esta bola de 3, él continúa atacando. Después a gente joga otro cuarto solo con pick and roll, solo con bloqueo indireto. Después más un cuarto solo con indiretas. Después a gente joga solo con contra ataques. Entonces yo no gosto tanto de jugar 5 contra 5, prefiero jugar contra contra 4, 3 abertos y 1,5. O 2 de fuera y 2 internos. Para que ellos entendan cual sistema que ellos tienen que jugar y usar de acuerdo con los jugadores que están en la cuadra. Ellos tienen que pensar cada vez con más velocidad como jugar basquete. ¿Cómo enseñaron que no pinoameras es el cuadro? No pinoameras es el cuadro de 2,5. Juanano de 3,5. A la derecha fue entrenadora de sub-15. Ahora el pelécha me dijo que la señora que estaba aquí, sigue entrenador de sub-15. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue entrenadora de sub-15. ¿Qué? 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 El Brasil jugó contra el Uruguay en la semifinal, ganó de unos 4 a 6 puntos, porque marcó zona, a gente nunca va a marcar zona, no sub-15 Se eu tiver que fazer um pick and roll, um sub-15, para ganhar um campeonato sul-americano, eu vou fazer, só para ganhar o torneio Numa situação especial de jogo, eu faria, mas se o treinador da sub-15 faz o time marcar zona, ele está fora da... A gente perdeu para o Brasil, e eles foram campeões, mas não mandaram a gente embora Outra coisa que a gente faz, é fazer um treino de passes, tem que treinar a passar a bola Então, a gente define o número de passes que tem que ser feito em um ataque, então, por exemplo, em um ataque a gente define que tem que fazer 100 passes É 100 passes no total, ele faz os passes e faz a cesta, acertou a cesta, continua atacando e vai somando os passes que ele vai... E o assistente vai contando o número de passes que eles estão fazendo A gente joga assim, dentro dos 100 passes, vai ter tiro de 3, vai ter corta-ruso, vai ter pick and roll... Então, o time que erra, faz corrida suicídio para pagar, vai ter errado a cesta Se tira o 4... Então, você está sem o 4, a gente joga com o 1 e com 2 de encostas para a tabela E colocamos o marcador 4 aqui no lance livre De lança livre convertido, pode ser, tudo bem? Queremos que esse passe seja longo para que ele não tenha que receber a bola, mas quando ele recebe a bola, ele tem um trap nele Se a bola volta no 4, o outro vem na ajuda e é o que a gente fez hoje na pressão Ajuda e recupera, mas sempre deixando que a bola vá para o 4, que o 4 receba a bola Essa pressão a gente não faz na categoria adulta A gente tem uns jogadores mais velhos que não correm tanto Eles fazem mais uma defesa de meia quadra, mas na sub-21 a gente faz essa defesa inteira 2 ou 3 pressões, depois voltam para a zona, ou às vezes voltam para a individual Outra coisa que a gente faz é que quando eles acertam a cesta a gente marca a zona Quando eles erram, aí eles tem que marcar a zona individual Na Copa América contra os Estados Unidos A gente fez o partido inteiro e a gente jogou desse jeito Se a gente jogasse do jeito normal, a gente ia perder de uns 30 pontos Porque os Estados Unidos eram uma equipe muito superior, por fim a gente perdeu só de 6 pontos E por fim os Estados Unidos foram campeões ainda Não tinha tanta gente também Jogamos em casa, né? Não tinha tanta gente também Vocês já ouviram falar de defesa mutante? Zona mutante? Conhece? Ficou claro aqui? Ficou claro aqui? É, só um minuto Ele vai explicar agora Zona 2, 3 Zona 2, 3 Atacando contra la zona Se a gente está jogando como contra equipe do filé, aí ele passa a bola, o rapaz vem fazer um corta-luz, se depois que ele fez um corta-luz aqui, a gente muda da zona para individual Pode acontecer dele passar a bola e o número 4 cortar e recebendo na cabeça do garrafão Isso é muito usado Então, no momento em que o 4 recebe a bola na cabeça do garrafão, muda a defesa para individual, por isso quem chama ela de mutante Tem outros times que jogam dessa maneira, quando o 4 abre, se ele recebe a bola e o 2 cruza, aí a defesa toda muda para individual Então é isso, a gente monta a defesa zona e define, depois de 2 passes, ou depois que o passe chegar no 4, ou depois que alguém cruzar, aí a defesa muda para individual A Argentina A Argentina tem um movimento de homem que chama polegar para baixo Aqui ele falou o nome dos 5 jogadores da Argentina, cada um na sua posição O Luiz Escola faz um zíper ali para o arremessador de Argentina Redivo Então o 2 argentino sofre o corta a luz em cima e entra e a primeira opção de receber a bola do 4 Se não deu certo, então o que estava com a bola em cima abre para receber a bola Então de acordo aqui, o escola é o 5, aí tem o 4, o 3 ali Entenderam o que é o polegar para baixo da Argentina ¿Quién está en la defensa individual? Aquí está nuestro armador Aquí está nuestro armador, aquí está nuestro 3 y aquí están las otras posiciones del Uruguay Cuando el Luis Escola recibe la bola de abajo, ahí está el lateral, del lado de él Si todavía estás en el cuadro del lateral, vengan acá, acá queda la Unión. Y cuando del vivo solo acá, acá queda la principal Vaginz. Cuando del vivo casi cortes, acá está Baksa. Y acá está Ducat 26 ¿Sigue? ¿Se están siguiendo aquí la defensa de Uruguay? El vivo corte, pero ya tiene ahora y la destrucción de los Miracobos, con la ayuda del fondo recién. Está todo el mundo cubriendo la defensa, que es la bola que está ahí para el Luis Escola. Esa es la manera de defender la zona 2-3. A principio, cuando Luis Escola recibe la bola y el lateral sobe en la Argentina, el Uruguay estaba marcando a la individual. Y les permiten que Luis Escola reciba la bola como 5. Y que ahí el pivote de ellos se quedan con Luis Escola. El corte de revivio va a votar donde tenemos nueva ordenación. Lo que puede hacer fuera es revivio para la cola, para la ley, que sale la fuerza. Y este corte toma la cola y también va a mejorar la ley. Entonces, ellos mudan la defensa. Después que el lateral sobe de Luis Escola, ellos mudan para la zona. El marcador se aproxima del lateral argentino para no arremessar. Es observar donde ellos tienen la ventaja y donde nosotros tenemos la ventaja. Es observar como que Argentina conseguen meter bola, conseguen hacer ponlo. Ellos hacen puntos con luzes fuera y abajo, hacen un boteo direto, un boteo indireto. Tenemos que trabajar contra estas maneras de la Argentina hacer puntos. Amanhã, cuando a gente comienza a trabajar, no punto de todos los jugadores, a gente comienza a un 4x4 ofensivo, como a gente viu hoy. 4x0 ofensivo. Segunda-feira, cuando tienen todos los jugadores, todas estas pasiones de juego, los jugadores tienen que estar por dentro, tienen que conocer y saber. Si la Argentina juega 24% de transición, cuando el armador sale con la bola, el nuestro armador tiene que estar encima cuando viene para el bloqueo. Si la Argentina juega 24% de los jugadores, el nuestro armador tiene que estar en el bloqueo. Ellos mandan la lateral para el lado opuesto y la escuela sobe. Nesta transición, el nuestro símbolo tiene que estar allí, tiene que estar allí donde él mostró. Cuando el jugador viene corriendo en la transición, como a gente se defiende de un pick and roll? Por detrás, porque no tiene otro jeito. El jugador viene corriendo en la yard. A pesar de que forman los jugadores argentinos es muy difícil tienen que hacer un replicamiento. . hasta que com los jugadores argentinos es muy difícil. por el medio de la escuela aquí hacen un hand off y hacemos un... y a gente denay así como se llama cara 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 o tempo inteiro eles fazem esse jogo de handoff e a gente faz o denay faz o a gente quer que ele jogue com o repito e a gente vai subir o pivô se eles fazem a cortina aqui a gente tem que jogar de uma maneira que ele não consiga receber a bola dentro esse é o treinamento da seleção movida sobre 21 amanhã é o treinamento da seleção adulta é meia hora de academia depois trabalhamos 4 por 0 os jogadores se esquecem da jogada de ataque então a gente tem que repassar as jogadas de ataque a primeira coisa que a gente faz é treinar a transição exatamente como foi feito hoje primeiro com 4 depois com 5 depois este inverte a gente vai girando todos os jogadores e revezando depois que a gente termina a transição a gente trabalha a ofensiva a punho que é a mesma coisa você sai do lado do 5 mesma coisa que a gente fez aqui faz um bloqueio direto pop out faz do lado do 4 faz um bloqueio faz um high low exatamente igual assim os jogadores vão vispando a camisa da seleção e pegando novamente a maneira de jogo da seleção depois de treinar 4 por 0 a gente treina 4 por 4 considerando que nós vamos estar marcando a Argentina ele joga com o pique aqui ele joga com o pique aqui o pique faz o bloqueio no 4 Gracias. 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 Esta defesa que se usa muito na Espanha chama-se Next, quer dizer que é mais perto. A gente tenta impedir que o armador argentino tenha controle dos pick and rolls. Sim, eu vou ter que fazer a funcionária. A gente tenta impedir que o armador argentino tenha que residiria. Por que o armador argentino tenha que fazer a sede? O armador argentino ter αποvido? A gente tenta impedir que o armador argentino tenha que tirar para o grande de riqueza o a grande de riqueza tem que ter que ficar ao invés. ¿Está claro? ¿Seu armador argentino corta para acá? ¿Tiene que salir paralelo a la lateral para impedir el paso? No de este modo. ¿O armador troca y va a marcar el 2? ¿Es un riesgo marcar así? ¿Sí? ¿Mas tenemos que ir de esta manera? ¿Se el armador pasa por la cortina? ¿No hay problema? ¿O que el técnico olhe y dice? ¿A regra de él es que el 5, en el medio, en la cabeza del garrafón, no se mueve hasta que el pará. ¿No hay problema? ¿Te acabe? ¿No hay problema? ¿El problema que este clase de jugadores, cuando el chico recupera, se para y empieza a ir para atrás hasta hacer el pará y empieza a atar. entonces el chico no puede pasar un poco pero no está mal ahí yo quiero que el batista esté unido pero cuando quise que el capote suba un poco y que el frente no tenga que llegar acá y esta situación de fuego es muy importante este fe que cuando sube no tiene tanto miedo también pone la pregunta entonces quiere que el jugador 4 de aquí esté más para dentro del garrafón pero cuando otro jugador argentino recibe la bola que le sale y se acrochina un poco porque tiene tiros de 3 el 3 argentino no chuta mucho de 3 entonces da para dar un poco más de espacio para él entonces así vamos entrenando 4 por 4 a gente va entrando en la pérdida argentina treinando todas las jugadas que ellos tienen a gente no va a jugar a la suquete porque no tiene 10 jugadores 60 y 40 minutos ya terminó en la segunda dice la ponte a gente llegando de viaje pero en la tercera cuando tiene todos los jugadores a gente llega a jugar 5 por 5 a gente va a trabajar en 4 por 4 para que ellos no reciban un primer pase obligando que las escuelas suban para recibir para que el jugador no reciban un reciban un reciban un recibo y tener un jugador que tiene otro sube para recibir 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 19 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 21 22 22 23 23 22 23 24 Entonces, por eso es muy importante hacer con que tenemos bastantes jugos aptosos internacionales contra, principalmente, Brasil y Argentina, que es más barato venir a jugar aquí, y son times de buen nivel, que jugar contra otros times de América del Sur que son más fracos o más caros de la tela. Siempre preparar las estrategias, treinarlas y conscientizar sobre ellas. Tener un plano A, un plano B, un plano C. Trabalhar con vídeo, en la quarta-feira vamos a ver un vídeo. A gente faz un compacto de un juego de Argentina que ellos ya conocen, mas ellos se relembran. Y ahí, en la sexta-feira, a gente va para la cuadra. Yo siempre digo que el trabajo de los técnicos es, en la quarta, aquel que habla. En la quarta, hablar, es nuestro trabajo. No hay mucha historia. A gente puede planejar lo que for, pero si a gente no conseguir ejecutar, transferir este planejamiento para la práctica, entonces no existe. Este es el trabajo que nosotros estamos haciendo, con acertos y errores, nosotros no sabemos dónde eso exactamente va a llevar. Yo siempre digo que el trabajo. Pero nosotros trabajamos, planejamos, se preparamos y tenemos mucho profesionalismo. Gracias. 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 Tem sete vagas. Estados Unidos já tem uma. Canadá já vai ter outra. Brasil já vai ter outra. Porto Rico mesmo. Argentina. Faltam duas vagas. Dominicana, Venezuela, Panamá, Uruguai. Vamos lutar por essas duas vagas. Essa janela agora do Mundial. A gente ganhar as duas partidas. Aí já é um milagre. Se a gente ganhar um, já está bom. Se perdermos as duas partidas, aí já estamos fora. Mas se ganhamos dois, ou pelo menos um... Depois a gente tem um jogo em casa com a Argentina, que dá para roubar esse jogo. E um jogo depois contra o Uruguai, contra o Uruguai dá para ganhar. Paraguai. A gente quer essas duas vagas para Pequim. Que nos faltam. Bem, é isso. Vocês têm alguma pergunta? 2 minutos. Ok. 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 Gracias. 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 Pessoal, vou chamar vocês para a quadra para a gente fazer uma foto grande com o Marcelo, para a gente vincular na Índia. E vocês também que queiram fazer uma foto individual com ele, o momento é agora, ok? Por favor, venha para a quadra. Amanhã começamos com o check-in às oito, quem já fez hoje, tranquilo amanhã. Às oito e meia, no auditório com o André Oli, doutor André Oli. Uma palestra muito boa com o doutor André Oli. Na sequência, viremos com as nove, não, às oito e meia. É. Na sequência...